17º Certamen de Fotografía Imagen de la Navidad 2020 La Asociación de Belenistas San Lucas, con el objeto de confeccionar el cártel anunciador de la Navidad 2020, convoca un año más este certamen, en el que podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen, con un máximo de 10 fotografías. Unas fotografías que se pueden presentar en formato digital, como título llevarán el lema elegido por el autor y la numeración del 1 al 10. Las mismas se presentarán vía WeTransfer al email de la asociación sanlucar-belenes-gmail.com, indicando en el asunto Certamen de Fotografía Imagen de la Navidad 2020 y en el cuerpo del mensaje, el nombre, dirección, teléfono y lema del autor, así como el número de trabajos presentados. El plazo de presentación comienza hoy y finaliza el próximo 15 de enero. El jurado estará formado por personas relacionadas con el belenismo y la fotografía, y se dará a conocer el mismo día del fallo público que tendrá lugar en la sede de la asociación, el jueves 16 de enero, a las 21 horas. El hecho de participar en este certamen presupone el derecho de autoría de la imagen presentada por parte del autor, por lo que la asociación de belenistas queda eximida de cualquier responsabilidad ante cualquier reclamación que pudiese presentarse por parte de terceros. Las fotografías presentadas deberán ser realizadas exclusivamente al belen de la asociación ubicado en la Biblioteca Municipal Rafael Pablos y a los nacimientos que hayan participado en el concurso de nacimientos o ciudad de Sanlucar, debiéndose plasmar aspectos significativos del nacimiento, y no se permitirá ninguna alteración estructural de ningún belen ni cambio de figuras para la realización de las fotografías. La participación en el certamen es totalmente gratuita. De entre todos los trabajos finalistas se seleccionará el Premio Especial Imagen de la Navidad 2020, cuyo premio consistirá en la publicación del cartel de la Navidad de Sanlucar 2020, trofeo conmemorativo y una noche para dos personas en el Hotel Ava Arizón. Además se seleccionarán de entre los finalistas el segundo y tercer premio, que recibirán asimismo cada uno un trofeo acreditativo del premio obtenido. Esas tres últimas fotografías podrán aparecer como portadas de las distintas publicaciones que edite la asociación. Las fotografías presentadas a concurso podrán ser utilizadas por la asociación para reproducirlas en diferentes medios, tanto internet como en publicaciones y cartelería, que ésta estima oportunas.